Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Complejamente. Hoy hablaremos de la violencia obstétrica. ¿Qué comportamientos son denominados como violencia obstétrica? ¿Cómo podemos afrontar esta problemática que afecta los derechos humanos de las mujeres? Para comenzar a conversar sobre este tema, veamos el siguiente video. La primera encuesta sobre el nacimiento en Chile del Observatorio de Violencia Obstétrica, que analiza 50 años de nacimientos en el territorio nacional, destaca que más del 50% de las mujeres de todos los estratos sociales ha sufrido violencia obstétrica durante el parto, una cifra que se ha incrementado de manera considerable en contexto de pandemia al advertirse un aumento de cesáreas no programadas, aislamiento de la madre e hijo, falta de información, violencia verbal y el uso de medicamentos sin guía especializada. Ante este escenario, ¿cómo educamos para identificar, denunciar y eliminar estas prácticas negativas que naturalizan la violencia obstétrica y de género en el sistema de salud? Esto y mucho más en Complejamente. La violencia de género puede tener muchas manifestaciones y un hecho concreto son las acciones u omisiones que pueda tener el personal de salud y que causen daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio. Prácticas que muchas veces han sido naturalizadas o invisibilizadas. Para hablar de este tema, tenemos una gran invitada. Ella es especialista en violencia obstétrica, Macarena Artigas, matrona del Observatorio de Violencia Obstétrica o Voz Chile. Bienvenida, Macarena. Hola, muchas gracias. Ahora partamos de lleno con el tema de cuáles serían los actos que pueden ser considerados violencia obstétrica. Bueno, primero quizás definir lo que es como la violencia obstétrica, que de repente se puede malentender o ha sido un concepto como bastante polémico entre los mismos profesionales de la salud que atienden parto. Y se considera como un acto violento en obstetricia cualquier acción o omisión que no esté justificada, que vaya en contra de la voluntad de la mujer o que transgreda algún derecho de las mujeres y sus bebés que vienen en camino. ¿Ya? Violencia no solamente se puede ver como algo verbal, malos tratos o violencia física, sino también en Chile se hacen muchas intervenciones durante el parto, intervenciones médicas, que muchas veces y la gran mayoría de los casos no está justificada y que es por beneficio de quien atiende el parto o de la institución. Y no va en beneficio ni de la mujer ni de su hijo. De hecho, tiene riesgos asociados que no son informados a la mujer y que se les realiza así su consentimiento. Perfecto. Y dentro de eso, ¿cuáles serían las principales prácticas que se constituyen como violencia obstétrica? Mira, desde lo médico, como prácticas médicas, hay mucha intervención en torno a la aceleración del parto. En el caso de que haya parto, que sean médicos que atiendan partos vaginales, se utilizan muchos medicamentos para acelerar el parto, como la oxitocina sintética. Se utiliza mucho romper la bolsa de las aguas para acelerar el parto. Uso de anestesia, no a petición materna, sino que a veces por decisión del profesional que atiende el parto. A veces se niega anestesia, que también eso se consideraría violento. Y bueno, ya por supuesto aquí el exceso de número en la tasa de cesárea que tenemos, que ya es absurda. Está muy por sobre lo que recomienda la OMS. Eso como médico. Y después de eso también tenemos un montón de tratos bastante cuestionables de parte del médico matrona o de quien esté presente en el parto. Malos tratos, no permitir acompañamiento, la falta de entrega de información, hacer procedimientos sin consentimiento de la mujer, sin haberlo explicado previamente, la separación de su guaguita con ella apenas nace, intervenciones a la guagua que no están justificadas y sin pedir el consentimiento, ni haberle informado y explicado a la mujer cuáles podrían ser los beneficios de esas intervenciones. Y así podrían existir un montón de otros hechos que constituyen violencia obstétrica. ¿Y cuál sería el origen de esto? ¿Tendrá como un origen más cultural, propio de nuestro país? Sí, mira, yo te diría que esto comienza desde que el parto comienza a atenderse en instituciones. Antes del siglo XX los partos eran asistidos por parteras en casa, generalmente mujeres, pero después con la alta tasa de mortalidad materna e infantil o neonatal, el parto se empezó a trasladar a las instituciones y aquí empezaron a existir los médicos ginecólogos. El problema fue que si bien fue muy bueno porque la tasa de mortalidad disminuyó considerablemente, como que nos excedimos un poco en estas intervenciones y aún creemos que estamos como en las mismas condiciones de aquellos años donde las mujeres realmente se morían en el parto, pero eran otras condiciones. O sea, no teníamos método anticonceptivo, eran mujeres que tenían muchos hijos, por lo tanto hay más riesgos asociados, etc. Entonces yo te diría que esta sobreintervención o sobremedicalización del parto tiene que ver, claro, con un tema cultural y que se ha ido perpetuando en el tiempo. Entonces hoy en día las mujeres creen que eso es tener un parto, ir a una institución de salud donde va a haber un médico que te va a hacer cosas, una matrona que te va a hacer cosas y que te sacan la guagua, cuando en verdad no es así. En el fondo somos nosotras las que parimos y nuestro cuerpo está diseñado perfectamente para hacerlo y es muy poco lo que necesitamos de afuera. Yo te estoy hablando en caso de mujeres sanas con gestaciones sanas. Es muy poco probable que una mujer sana con una gestación sana necesite alguna intervención. Sin embargo nosotros creemos que sin ellas no podemos parir. Llegan a creer muchas personas que la cesárea es más segura que el parto, por ejemplo, cuando la cesárea es una intervención quirúrgica y el parto es un proceso natural. ¿Y con respecto a eso? Entonces sí, tiene mucho que ver con la cultura. Eso Macarena. ¿Cuáles serían las prácticas correctas al momento del parto en el fondo para evitar la violencia obstétrica? Claro, yo creo que aquí hay dos pilares. Yo creo que por una parte están las mujeres que para prevenir hoy día violencia tienen que estar informadas. O sea, son mujeres que tienen que, una vez que están gestando o incluso antes, interiorizarse en la gestación, qué es cómo es el parto, cómo se desarrolla la gestación, qué cosas están bien, qué es lo normal. Porque también hay mucho miedo asociado. Entonces de repente las mujeres llegan a entregarse a sus equipos médicos, ellos son los que saben, ellos saben qué es lo mejor para mí. Y ahí es donde de repente hacen cosas que no están justificadas y ellas por no saber se vuelven más vulnerables y más propensas a recibir violencia obstétrica. Y por otro lado estamos nosotros, los profesionales, que ya tenemos que actualizarnos, tenemos que cambiar la mirada, cambiar el enfoque, la atención, poner a la mujer en el centro, porque hoy en día la mujer en los partos no es la protagonista. Los protagonistas son los médicos, ellos son los que deciden los tiempos, la hora, programan la cesárea según a su conveniencia. Si la mujer, no sé, se está quejando mucho, le piden una anestesia. Toda esa conveniencia del médico o del equipo, de la matrona, cuando en verdad la que ahí debiese dirigir el cuento, porque su parto es la mujer y su acompañante, su pareja o quien esté con ella. Entonces yo creo que como para cambiar esto tiene que haber por un lado empoderamiento de las mujeres, que sepan para que puedan exigir, y por otro lado los profesionales basta, tenemos que actualizarnos y empezar a cambiar el modelo y el paradigma de la atención de los partos. Y en relación al exceso de cesáreas, que ya lo habías comentado un poco, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cuál sería la recomendación o cuál es el ideal? Mira, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que no debiéramos exceder el 15% de cesárea. Y en Chile, desde el 2013, que estamos por sobre el 50%. En los hospitales públicos tenemos aproximadamente un 40% de cesárea, y en las clínicas, en el sector privado, un 70% de cesárea. Ya el bono PAD, que es una modalidad como privada de las mujeres que son FONASA, de FONASA-V en adelante, tienen la opción de pagar un bono barato, económico, que les permite tener un parto como privado. Eso les significa poder seleccionar a su médico, a su matrona, y parir de forma más íntima, como los hospitales, que es como salas comunes, etc. Y el bono PAD tiene una tasa de cesárea de un 74,8% aproximadamente, es la más alta en Chile. Esto te hace pensar que... Y bueno, lo interesante es que el bono PAD pone requisitos para que las mujeres puedan comprar este bono. Y el requisito principal, y son súper estrictos en eso, es que sean mujeres sanas, con gestaciones sanas. Por lo tanto, ¿cómo nos explicamos que mujeres sanas con gestaciones sanas tengamos el porcentaje más alto de cesárea? ¿Será porque realmente la necesitaban? ¿O será porque es más cómodo para los equipos médicos programar una cesárea y en un día operar cuatro o cinco mujeres que tener que estar esperando quizás cuantas horas en un trabajo de parto? Entonces estamos súper mal en ese tema. Igual, violencia optétrica no es solo la alta tasa de cesárea, sino que es mucho más que eso. A veces uno lo asocia como a eso, como la cesárea. Una cesárea bien indicada no es violenta. Una cesárea en sí misma, una intervención en sí misma, no es mala, no es violenta. Al contrario, las intervenciones surgieron a raíz de un problema y solucionaron estos problemas y han salvado muchísimas vidas. Pero cuando nosotros abusamos de ellas o las aplicamos de forma innecesaria, estamos exponiendo a la mujer a un riesgo. Siempre nosotros tenemos que evaluar el riesgo y el beneficio. Toda intervención tiene un riesgo, pero cuando el beneficio supera el riesgo, uno la hace, pero si no, no. Y muchas veces nosotros hacemos intervenciones por beneficio propio y no por el beneficio ni de la madre ni de su guagua. Y en ese sentido, si hubiese una conversación previa con el equipo de salud, ¿sería razonable? ¿Tú crees que seguirían dando esta cantidad tan alta de cesárea o más bien es algo unilateral por parte del equipo médico que estaba como implícito en la pregunta? Generalmente es unilateral. No es que él dice, yo te voy a operar, sino que busca algún motivo falso para justificar su cesárea. Las más típicas son pelvía estrecha, tu agua es muy grande, tu agua es muy chica, aún no se encaja, eres muy bajita, es muy riesgoso, etc. Y la verdad es que todos esos motivos circulares de cordón también que tienen el cordón enrollado en el cuello, entonces causa cesárea. Todos esos motivos son falsos. Y como las mujeres no se informan y no se empoderan de sus procesos, creen y aceptan y creen que fue justificada, pero no es así. Entonces, sí, las mujeres que están más informadas y hablan con su médico y les dicen que ellas quieren un parto vaginal, vas a encontrar de dos tipos, los que te dicen bueno y los que te dicen bueno y cuando llega el momento te van a inventar cualquier excusa para operarte. Perfecto. Y otra pregunta, me imagino durante la pandemia esto se debe haber acentuado un poco más la violencia obstétrica. No sé qué datos manejan ustedes desde Ovo Chile. No, eso sí, aumentó un montón. El porcentaje de cesáreas en las clínicas y en varios hospitales aumentó considerablemente. En un comienzo a las mujeres que estaban con COVID se les operaba inmediatamente, no se les daba chance de parto vaginal. Luego eso ya empezó a disminuir porque se empezaron a dar cuenta que en realidad no era más segura la cesárea por tener COVID versus el parto vaginal, todo lo contrario. Se suspendieron muchas lactancias maternas, que eso fue casi un crimen. O sea, estás privando a un bebé de oro puro, que nosotros le llamamos oro líquido. Es como la primera vacuna que recibe un ser humano la lactancia de su madre. Tiene un montón de anticuerpos, tiene todos los nutrientes que necesita y sin embargo la suspendieron por el mínimo riesgo de contagio del virus cuando en verdad nunca fue así y nunca fue la recomendación de ningún lugar. Nunca recomendaron la suspensión de la lactancia materna, sin embargo aquí lo hicieron igual. Se suspendieron los apegos, o sea, el contacto inmediato del bebé con su madre, el contacto piel con piel. Mujeres con COVID estaban separadas de sus hijos, o sea, nacían, no los podían ni ver y los separaban hasta superar la enfermedad. O sea, eso más violento no puede ser y súper injustificado, si eso es. Es todo muy injustificado. Ninguna recomendación en ningún momento de la pandemia fue esa, sin embargo se hizo. Y lo otro que hasta el día de hoy sigue ocurriendo es que las mujeres no están siendo acompañadas en sus trabajos de parto. Hay lugares en que no pueden tener ningún acompañamiento, ni durante el trabajo de parto, parto y posparto. En otros lugares permiten a los acompañantes entrar solo al parto. Y en otro, en el mejor de los casos, trabajo de parto y parto y después ya no hay más visitas. En algunas clínicas sí se permite el acompañamiento continuo porque también la infraestructura lo permite, porque son habitaciones individuales, por lo tanto no hay contacto con otras personas. Pero la mayoría de los hospitales públicos al menos, como mucho, te dejan estar acompañada durante en el trabajo de parto y parto. Muchas gracias Macarena. Te queremos agradecer por estar con nosotros aquí en Complejamente. Gracias a ustedes por invitarme. El pasado 18 de agosto de 2020, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó legislar el proyecto de parto respetado, conocido también como Ley Adriana. Un proyecto que busca proteger los derechos de la mujer y el recién nacido. Para hablar de cómo se está legislando al respecto, tenemos con nosotros la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix. Bienvenida. Hola, hola. Gracias por la invitación. Diputada, ¿de qué se trata la ley del parto respetado? La ley del parto respetado, primero, tiene un nombre que hoy día es identificada por todas y todos quienes hemos trabajado en este proyecto, como la ley Adriana. Y tiene que ver con un caso que ocurrió hace cuatro años en la región de Tarapacá, en Pozo Almonte específicamente, donde una joven mujer, en el momento de su parto, fallece su hija Trinidad, producto de una mala manipulación, negligente de parte del equipo de salud de este lugar. Y fue tanta la lucha que se fue dando por la justicia de Trinidad, que fuimos armando esta iniciativa, fuimos conociendo además un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil, que además habían reaccionado frente a otro caso muy emblemático ocurrido en Gendarmería, donde habían hecho parir a una mujer engrillada. Todos esos casos se fueron configurando en una necesidad de regular en nuestro país el parto respetado. Y ahí conformamos el año 2018 una mesa de parto respetado con un importante número de organizaciones que hasta el día de hoy se sostienen y mantienen. Hemos estado con ellas trabajando cada una de las indicaciones, incluso ya después de aprobado el proyecto en general. Entonces estamos muy entusiasmadas también porque estamos avanzando. Y este proyecto principalmente lo que hace es identificar en primera instancia la violencia ginecoptética, que es algo que en nuestro país no solo no está identificado ni no está tipificado, que es una de las formas de violencia más invisibilizada y naturalizada en nuestra sociedad, tanto por aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, pero que hasta el día de hoy, más allá de que uno sepa el que existe y al conversar con su entorno más próximo, que uno sabe que ocurre, lamentablemente no está considerada dentro de los tipos de violencia que vivimos las mujeres. Y este proyecto se hace cargo de la violencia ginecoptética y, por cierto, trabaja en un proyecto integral para encaminar que efectivamente en nuestro país podamos tener un parto respetado, que garantice, por cierto, los derechos sexuales y reproductivos en distintas etapas de la mujer, tanto en el preparto, gestación, por parto, en el mismo parto, postparto, e incluso en las causales de aborto que establece la ley. Perfecto. Y, diputada, ¿qué errores son los más frecuentes que comete el personal de salud? O sea, hablando específicamente sobre esta ley. Es que la ley, en uno de los capítulos de la ley, que es como al final del proyecto, no solo tipifica y sanciona algunas formas, ¿no? No solo el maltrato verbal, sino que, por cierto, los malos tratos físicos. Y, de hecho, OVO, que es la Organización Observatorio de Violencia Obstétrica, hizo un estudio donde, en la entrevista, en la encuesta, hablaba de que una de cada cuatro mujeres en el sector público declara, por ejemplo, haber recibido violencia física al interior de los hospitales. Y el 56,4% declara haber recibido alguna crítica o haber sido reprimida por haber expresado su dolor o emociones al momento del parto. Y, entonces, esa encuesta para nosotros ha sido de vital importancia, porque, finalmente, también identifica el perfil mayoritario de las mujeres a las que, finalmente, son víctimas de este tipo de violencia. Estamos hablando, en general, de mujeres jóvenes, de baja escolaridad, de sectores más empobrecidos de nuestra sociedad. Y, por tanto, se tiende a creer que también hay una tendencia a discriminar, ¿no? Y que es mayoritaria, porque estamos hablando de una mayoría de mujeres jóvenes en el país que no tienen recursos. Terminamos quedándonos calladas, le creemos todo lo que dice el médico, aceptamos malos tratos, porque en ese momento nos sentimos desvalidas y creemos que hay que obedecer todo aquello que nos dice el personal de salud. Entonces, hay datos que nos muestran que, efectivamente, esto está ocurriendo. Lo que nosotros hicimos fue, en el fondo, elaborar un proyecto integral que pudiera hacerse cargo de este tema, en particular de los malos tratos, pero que, además, fuera capaz de abordar toda la atención sexual y reproductiva en todo el periodo, en el sentido amplio de las mujeres en nuestro país. Y incluir, además, la atención ginecológica, porque, además, tenemos denuncias de muchas muchachas, muchas jóvenes, que van a pedir la pastilla el día después a su respetorio CERFAM, a su respetido CERFAM, y se le es negada también. Entonces, estamos hablando de que es un conjunto de situaciones que exponen a la mujer hoy día en nuestro país para no garantizar el derecho sexual y reproductivo. Diputada, ¿y en ese sentido existe algún departamento al cual se pueda recurrir en caso de que existan este tipo de violaciones a la ley del parto respetado? No, porque como es una ley que todavía no está aprobada, esta norma la estamos creando y estamos agregando un agravante de tipo penal para poder identificar este tipo de violencia. No hay un registro en nuestro país de casos de violencia ginecobstétrica. Lo que ya existe en Chile es una ley de deberes y derechos del paciente. Cuando existe esta negligencia, hay una forma de denuncia, hay procedimientos de reclamación, pero eso es cuando ya hay una instancia incluso superior. Pero ahí están, en forma general, las denuncias por vulneraciones de derechos a los pacientes en cualquier circunstancia. Nosotros creemos que para erradicar efectivamente toda la forma de violencia contra la mujer, tenemos que ser capaces de identificar y por eso este proyecto identifica, conceptualiza qué es lo que es la violencia ginecobstétrica, la identifica de tal manera que no permita además doble lectura. Entonces sabemos que esto también podría ayudar a poder empezar a elaborar una base de datos respecto de la realidad de este tipo de violaciones no solo en los hospitales públicos, ojo, también, por cierto, en los hospitales privados, en las clínicas privadas. Así es, y con la promulgación de esta ley, cuando se haga efectiva, ¿tendremos la esperanza de que haya un departamento o algún lugar donde recurrir en caso de que se produzcan este tipo de violaciones de los derechos de las mujeres? Sí, nosotros esperamos no solo que erradicarla, que es la tarea que nos convoca, ojalá, ojalá no solo tuviesen que disminuir, sino que ojalá no tuviesen que existir los casos de violencia ginecobstétrica en nuestro país. Pero claramente lo que hace este proyecto, al final incluso ya del proyecto, es identificar la responsabilidad médica en estos casos y todos los procedimientos de reclamación que podrían facilitar, porque además son momentos traumáticos. O sea, cuando alguien no solo pierde a su gestante, a su bebé, ¿verdad?, sino que además o sufre un daño irreparable e irreversible, como el caso de Rafael Abelis, por ejemplo, que es un caso bien emblemático, que aún está la disputa legal en tribunales que está llevando su padre, en la clínica Dávila, fue específicamente este tipo de violencia que sufrieron ellos en el momento del parto, donde a Rafael, a quien venía en perfectas condiciones, termina sufriendo un daño cerebral irreparable y por tanto no hay dónde ir a reclamar. Ellos obviamente se acogieron a la ley de deberes y derechos del paciente, pero lo que nosotros necesitamos es que este tipo de violencia, que sí existe afortunadamente hoy, la institucionalidad, no solo el ministerio, sino que el colegio de matrona, las asociaciones de matrona en general, las organizaciones que agrupan a la matronería en Chile, reconocen públicamente la existencia de este tipo de violencia, cuestión que no ocurría hace 10, 5 años atrás. Por tanto, es un tremendo avance y han manifestado, al menos en la discusión general del proyecto, toda la disposición a legislar, a mejorar las condiciones. Nosotros entendemos que hay condiciones estructurales complejas que responden al modelo de salud que vivimos en nuestro país. O sea, las denuncias del aumento de cesárea en nuestro país es realmente preocupante. Se llega a la cesárea sin ningún argumento médico. Es una decisión más bien económica. Entonces, los niveles de cesárea hoy día en el país también responden a un tipo de violencia ginecobstétrica. Para nosotros hay principios que sustentan este proyecto que no son transables. Es decir, el principio de la dignidad en el trato, el principio de la autonomía en la mujer. Pasa mucho que no somos incorporadas las decisiones que se toman, no solo en el pavión de parto, sino que la sala de parto, sino que previamente e incluso después. La autonomía de la mujer, además el principio de privacidad y de confidencialidad. Es decir, de repente, muchos casos, nosotros hemos recogido muchos relatos, muchos testimonios, donde se nos manifiesta. Yo estaba ahí, en posición ya de parto, y pasa gente, te revisa, no sabes quiénes son, no hay un respeto, eres como un ratón de laboratorio, ¿verdad? Y nadie te informa nada, se toman decisiones respecto de qué se va a hacer con tu parto, como el momento de nacer de tus hijos, que es un momento tan importante para quienes deciden ser madre. Y no somos parte de esa decisión. Por eso nosotros creemos que eso sí o sí debe estar contenido en una ley de parto respetado. Perfecto. Y durante la pandemia, me imagino que también esta situación se ha venido agravando un poco y ha hecho mucho más urgente la necesidad de tener una legislación al respecto. Súper bien tu pregunta, porque de hecho hay protocolos, hace rato que todas nosotras podemos contar con un acompañante de nuestro parto. Pero ese protocolo no se está respetando en todos los centros médicos con la excusa, desde nuestro punto de vista, de la pandemia. Son espacios distintos, son lugares distintos, uno puede asegurar que no exista el contagio. Y ha ocurrido que en estos últimos dos años, muchos partos han estado, donde no ha estado el acompañante, ya han existido violencia, de estas que te describo, las mujeres han quedado solas. Imagínate que además nosotros incorporamos también en este proyecto las causales del aborto que están contenidas en la ley. Porque también pasa que las mujeres llegan hoy día a pedir que se les aplique una u otra causal y son sumamente criminalizadas, maltratadas. E incluso piensa que todo lo que hubo respecto de la apatía deficiente, ¿se acuerdan de la farmacéutica? Hubo más de 100 mujeres que quedaron embarazadas y que más allá de que el Estado, específicamente el ISP, haya hecho pagar una multa a la farmacéutica. ¿Qué pasa con esas mujeres? Incluso tenemos un caso de todas ellas, que además de haber quedado embarazada contra su voluntad, no pudo, obviamente, abortar, pero además sufrió violencia auténtrica en el momento del parto. Es decir, el Estado acá está cometiendo una tripleta de vulneraciones vulneraciones de derecho a una mujer que se cuidó, que fue responsable, que se tomó su pastilla para evitar quedar embarazada. Entonces, hay situaciones que de verdad el Estado mira para el lado. Nosotros creemos que hoy día es muy necesario hacernos cargo de esta problemática que se viene arrastrando por décadas. Nosotros estamos seguros de que esta no es una problemática que hemos vivido las mujeres en los últimos 10, 4 años, 5 años. No, esto es algo que de seguro le pasó a nuestras madres, a nuestras abuelas, que se quedaban calladas, que tenían muchos hijos y entonces las maltrataban. Porque, ah, mire, de nuevo abrió las piernas. Oiga, pero ¿cómo? No se cuida. No te quejiste, ¿no? ¿Te gustó? Esos tratos verbales que se han instalado y que uno como que cuando le toca vivir ese proceso se queda callada y aguanta esos tratos porque como que se instaló de que es normal. No puede ser. Entonces hoy día requerimos que se acaben ese tipo de malos tratos, pero además que exista una normativa que castigue no solo esos malos tratos, sino que también que sea capaz de formar, para nosotros es muy importante eso en el proyecto, formar a las nuevas generaciones. Que las mallas curriculares contengan perspectivas de género, que entiendan de qué se trata el parto respetado, que la forma de nacer como está aquí sí importa, aquí está muy claro en este pañuelo. Y por tanto tenemos que ser parte de esa decisión. Yo creo que hoy día tenemos una tremenda oportunidad para poder hacer un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con el parto en nuestro país, con el preparto, el preparto, todos los procesos sexuales y reproductivos que nos toca vivir a nosotras como mujeres. Pero además, este proyecto tiene una mirada multicultural. ¿Por qué lo digo que es tan importante? Porque tenemos un número importante de mujeres migrantes y también indígenas, que tienen también su legítimo derecho a pedir, por ejemplo, y esto ya lo contempla la ley, pero no en todos lados se cumple, la entrega de la placenta, una posición a la que ellas desde sus costumbres, desde su cultura, puedan escoger cómo parir, con quién, en un espacio, con música, en agua, etc. Yo creo que hay cosas que efectivamente tenemos que aprender y hoy día tenemos la oportunidad a través de esta normativa que obviamente tiene que ir de la mano de un compromiso del Estado a habilitar salas para ello, preparar al personal, que el personal tampoco tenga ese premio de que tiene que atender 50 partos diarios y son cinco profesionales, como hace el acompañamiento de esa mujer durante todo el proceso de parto. Eso por tanto obliga también al Estado a no solo contratar más personal, sino que obviamente a hacerse cargo del tema estructural, de lo que significa un parto respetado en nuestro país. Muchas gracias, diputada. Realmente ha sido tremendamente interesante la discusión. Daría para mucho más, pero le queremos agradecer este tiempo y esperamos tenerla pronto nuevamente con nosotros. Gracias. Yo les agradezco a ustedes el espacio. Estamos en la discusión general, ya se aprobó. Ahora vamos a realizar en particular el proyecto y esperamos que se apruebe prontamente en la sala para que todas nuestras hijas, nietas, sobrinas, hermanas, amigas, no tengan que seguir relatando hechos tan traumantes como significa vivir un momento que para todas nosotras deberá transformarse en un momento tan importante y termina siendo el momento más traumante y por eso lo queremos evitar. Así que gracias por el espacio. Vamos a seguir trabajando y esperamos que la ley de parto respetado en Chile sea una realidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Así es. Interesante lo que nos comentaba la diputada. La violencia obstétrica es algo que debemos erradicar del sistema de salud de nuestro país, que tiene graves consecuencias para las mujeres y para sus hijos, no solo a nivel médico, sino también psicológico. Al regresar de esta pausa, conversaremos sobre las consecuencias psicológicas de la violencia obstétrica. Ya volvemos. Estamos de regreso en Compleja Mente. En nuestra sección Tu Pregunta Usage Responde, nos puedes enviar tus dudas de medicina y psicología que serán abordadas por expertos de nuestra universidad. Veamos la siguiente pregunta que responderemos más adelante. En el primer bloque hablamos sobre la violencia obstétrica, cómo reconocerla y las implicancias que tiene la nueva ley Adriana. Por cierto, este tipo de prácticas tiene consecuencias para la salud mental de las mujeres durante el período de la maternidad. Para ahondar en ello, los invito a ver el siguiente video. En 2019, la Organización de Naciones Unidas reconoció la violencia obstétrica como una violación a los derechos humanos de las mujeres y ordenó a los estados hacerse cargo de este tema con aristas que alcanzan los ámbitos económicos, físicos y psicológicos. Falta de información, discriminación, recriminaciones e incluso agresiones físicas son parte de las prácticas que los expertos han advertido tienen profundos efectos a corto y largo plazo en la salud mental de las madres y sus hijas e hijos recién nacidos. ¿De qué manera la salud mental se está haciendo cargo del acompañamiento de las mujeres en etapa de gestación y postparto? ¿Y cómo está abordando los casos en que han existido violaciones de los derechos básicos en salud reproductiva? Esto y mucho más en Complejamente. Para conversar de este tema, contamos con una tremenda invitada. Ella es Paula Martínez, psicóloga y educadora pre-hiperinatal, comisionada en políticas públicas en perinatanidad y cofundadora de Casa Natal. ¿Qué tal, Paula? Mucho gusto. Hola, hola, buenos días. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, y queríamos hablar contigo respecto de la relación que va a tener la madre con el hijo y cómo puede afectar el tema del maltrato o las políticas públicas respecto del parto respetuoso a la salud mental de las madres. Bueno, tremendo tema. Estamos hablando, por supuesto, de violencia obstétrica y de la ley que se está discutiendo ahora mismo y que no entendemos por qué ha demorado tanto tiempo en aprobarse. Por el parto respetado, pero también es por los derechos del nacimiento. Porque no hay que olvidarse acá que el maltrato, en cualquiera de sus formas, hacia la mujer que está dando a luz, igual es maltrato a su bebé en un momento crucial para su desarrollo. Tanto para su desarrollo como individuo del bebé como para el desarrollo del vínculo. Y para la salud mental de la madre, que son ambas, las tres cosas son indisolubles. O sea, el vínculo, el desarrollo del bebé, la salud mental de la madre son un todo. Entonces, cuidar ese vínculo y cuidar ese escenario del nacimiento es fundamental para el desarrollo de la familia, de la persona, de ese niño. Bueno, eso es como un panorama general de tu pregunta. ¿Y ahora en términos de los efectos específicos que va a tener este tipo de situaciones en la madre y el futuro desarrollo del vínculo con el niño? Mira, la violencia obstétrica implica maltrato de género, o sea, violencia de género en realidad, porque se inscribe dentro de un patrón que es patriarcal, donde lo que prima ahí es el protocolo sanitario, la comodidad de los tetras, el que se cumplan los controles, digamos, y claro, sabemos que eso ha salvado muchas vidas. Sin embargo, desde hace unos años se está viendo que por otro lado no se cuida y se ha generado mucho daño a las madres y al vínculo. Bueno, ¿cuáles son las, en particular lo que sucede ahí? Es que cuando hay este, cuando sucede esto, que es en la mayoría de los casos, en mayor o en menor medida, por el modelo, o sea, el modelo está puesto para que haya este tipo de maltrato. Quiero decir, no es que sea intencional, sino que el mismo modelo genera que se pase a llevar a la madre y al bebé. Lo más dañino en este caso es la separación del bebé, de la madre. Cuando, por alguna razón, que son múltiples, se separa al recién nacido de su madre al nacer, se produce un trauma. Se produce un trauma y cuando hay trauma se detiene el ciclo de la experiencia. Así es. Y el ciclo, para decirte que se produce como un hoyo negro, por así decirlo, en la experiencia del tránsito a la maternidad, del encuentro de la madre con su hijo. Y eso es lo que genera después como una parálisis del instinto, por así decirlo, materno, de la disposición al cuidado de la cría. ¿Ya? Entonces, de ahí vienen distintos trastornos, que puede ser depresión postparto, puede ser trastorno de ansiedad, y en algunos casos más graves, desde luego, se llega a psicosis corporal. Y para los niños, me imagino también esto... Igual. ...decanta como en algún tipo de consecuencia. ¿Hay consecuencias particulares o hay consecuencias como también a largo plazo? Porque también es una etapa sensible en la cual puede haber quizás mayor vulnerabilidad. Sí, de todas maneras. En Psicología del Desarrollo distinguimos entre periodo sensible y periodo crítico. Un periodo crítico es donde, digamos que el programa, el programa de nuestra especie está diseñado para que en determinado momento del desarrollo se produzcan ciertos estímulos y ciertos eventos que latillen respuestas. ¿Me entiendes? Es un periodo crítico. El nacimiento lo es. La primera hora del nacimiento, que la llamamos la hora de oro o la hora dorada, es donde se establece el enamoramiento absoluto, porque es la carga de oxitocina que está funcionando ahí y que predispone a ambos al vínculo. Que predispone al niño a buscar a la madre y a reconocerla, y viceversa, y que hay una mirada. En fin, hay un montón de detalles sutiles. Las consecuencias de esto son muy diversas. Pueden ser a largo plazo, dependiendo también de muchos otros factores. De cómo se maneje el evento en sí, de cómo se restituya el relato de ese parto, de ese nacimiento. Y cómo también se pueda sanar a posterior el daño que se ha hecho a ese tejido tan fino. Y por eso mismo estarían incluyendo muchas veces, me imagino, la presencia del padre, como un soporte quizás de esa relación y también como un apoyo a la madre que está dando a luz. Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque es fundamental que el padre esté involucrado. Si existe un padre presente, es un factor altamente protector, en muchos sentidos. De en sí de la misma violencia, porque el padre genera un ambiente, un escenario distinto para la madre que está acostada, que está pariendo, que está semidesnuda, que está enchufada, que entiende que está en una situación de vulnerabilidad. La presencia del padre es como un entorno protector de ese momento tan vulnerable de la mujer, por un lado. Por otro lado, a la mujer, a la madre que está dando a luz, en la presencia del padre, cuando es un padre presente y apoyador, que está involucrado en el proceso, le da seguridad. Y eso sí ha sido muy estudiado, en cuando la presencia del padre disminuye la sensación dolorosa, acorta los procesos, disminuye la angustia. En fin, tiene todo un efecto en la experiencia de dar a luz. Sí, de todas maneras. De hecho, hay otra cosa que me gustaría decir al respecto, y es que en general todas las políticas públicas y todo el imaginario colectivo que tenemos sobre la maternidad está excluyendo al padre. Y eso es muy dañino. En todo sentido, tenemos esta cifra alarmante de padres que nos pagan la pensión alimenticia cuando hay separación, que es algo inaudito. Es sorprendente, más del 80% de pensiones no pagas. Cuando se produjo el primer 10%, no sé si recuerdas, saltó esa cifra. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un padre se puede vincular de esa manera de su propia descendencia, por más que esté separado de la madre? Y la cosa es que en general, culturalmente, hemos cargado a las mujeres, la cultura patriarcal ha cargado a la mujer de los procesos de maternidad y crianza. Entonces las salas cunas son cuando hay trabajadoras mujeres, ¿no es cierto? Las políticas públicas se enfocan en la mujer y eso ha ido generando igual más cargas a la mujer y se apre más caras para la mujer. También desventajas en su empleabilidad, ¿no es cierto? Porque siempre hay la sospecha de que la mujer se vaya, digamos, con licencia o que tenga el fuero maternal o cosas así que sí cuentan a la hora de emplear a una mujer. Entonces, esa arista de la política pública tiene que cambiar. Y eso pasa también por nuestro imaginario colectivo como sociedad, de que la maternidad no es solo de las mujeres, sino que la procreación es de la pareja, del hombre y de la mujer que concibieron un hijo. Y en este sentido, Paula, también podrían ser otro tipo de acompañantes en este periodo como tan vulnerable, porque estoy pensando probablemente a nivel de política pública para prevenir, para garantizar la salud mental de la madre y del niño que nace. ¿Sería algo que a futuro podríamos esperar ver o tú crees que no va a poner? Sí, yo creo que eso es... No, sí, de todas maneras. Desde luego, cuando el padre no está presente, que es en muchas ocasiones también, y a veces también sí está presente. Eso depende de cada situación. Esto es muy caso a caso. Somos todos individuos distintos. No podemos meternos todos en un mismo patrón. Pero sí, lo que sí es cierto y es universal es que el acompañamiento es fundamental. Entonces, especialmente cuando no hay un padre presente, la compañía de una dula o de una matrona que tenga rol de dula, porque la matrona puede tener un rol de dula que es distinto. La dula es un acompañante, un soporte. No es un, como decirlo, un personal de salud que va a ver simplemente el aspecto médico del nacimiento. Claro. Sí, tiene que haber un acompañante. O sea, eso es sí o sí. Eso es una de las cosas que no se deberían transar en un parto-nacimiento. Bueno, ¿y cómo vislumbras tú a futuro? Porque es cierto, hay muchos cambios culturales que hacer, hay muchos cambios políticos que hacer. Entonces, a futuro, ¿cuál sería como la situación ideal para poder garantizar la salud mental del niño, de la madre? Y algo mucho más, no sé, como en un mundo ideal. ¿Cómo lo imaginas, Paula? Pucha, yo escribí una tremenda propuesta de política pública donde abordaba muchos de estos aspectos, es complejo, porque es a varios niveles. Es a nivel, como decía antes, del imaginario, o sea, de cómo nosotros percibimos como sociedad el nacimiento. Y esto pasa por las películas, por las series, por las noticias, por todo lo que estamos absorbiendo como sociedad al respecto. Cambiar ese imaginario a, primero, a bajar la idealización, o sea, es decir, porque también hay toda una corriente del parto fisiológico, el parto respetado, el parto ideal. Y el parto ideal, pocas veces que se da un parto ideal. Hay que bajar la expectativa, establecer los mínimos, como es la compañía, por ejemplo, como es el respeto, como es el buen trato, como es la presencia de un ambiente grato. Todos los principios del nacimiento sin violencia, que es baja luz, temperatura agradable, entorno de confianza, parir no acostada, no se puede dar a luz en posición de litotomía, o sea, eso es un contrasentido. En fin, ese tipo de cosas que la pueden regular perfectamente los sistemas sanitarios. No hay por qué poner en riesgo la salud de la madre y su recién nacido por tener todas estas condiciones, porque hay, por ejemplo, las salas de parto, que no son quirúrgicas. O sea, puede haber casas de parto anexas a las clínicas y al hospital, donde el ambiente sea mucho más acogedor. Por si en un parto hay una complicación, inmediatamente se puede acudir al rescate por el obstetra y en un entorno hospitalario, ¿no? O sea, eso es una cosa que ya se está haciendo en muchos países con éxito, tener casas de parto anexas, maternidades anexas al hospital o a la clínica. Eso es una cosa. Lo otro es que existe, el Ministerio de Salud desde el 2008 tiene un protocolo de atención al parto respetado que es excelente. Que es excelente y que no se respeta. Que no se toma en cuenta. Entonces, tenemos ese instrumento y como política pública debería haber un programa de mejora que ponga de valor a este protocolo ya elaborado. ¿Y en qué consiste específicamente el protocolo? Bueno, en todo lo que estamos conversando. Sí, sí, es muy bueno. La verdad es que ha sido un estudio, no me recuerdo quién es el autor, es un médico, ¿no? O sea, el autor de este protocolo, pero ya es del 2008, imagínate. Entonces, probablemente requeriría algunos ajustes a la evidencia que existe actualmente. Pero que se cumpla ese protocolo ya sería un tremendo avance. ¿Y qué se requiere para que se cumpla eso? Porque, perdona. Voluntad. Voluntad, política, voluntad. Voluntad política, presión también, presión de nosotros, esta misma entrevista, que lo escuchen muchas madres, que se informen, madres y padres, que los padres se involucren y se informen al igual. Claro, se les pone difícil a los papás porque ellos no tienen permisos, no tienen cinco días cuando nace su guagua. La verdad es que es muy complejo. También, por ejemplo, una de las cosas que hay que cambiar es el postnatal. Pero bueno, ya estamos en el periodo postnatal. Para el tema del parto, con que se cumple ese protocolo, que se conozca y que las mismas familias, las mismas parejas, peleen por eso. Que no se sometan tan dócilmente a los protocolos que pueden generar violencia obstétrica. Perfecto. También hay conciencia en los equipos médicos, en los equipos sanitarios. Tanto matronas, como psiquiatras, como obstetras, como enfermeros y enfermeras. En fin, todo el equipo sanitario está poco a poco entendiendo esto. Y en término, la última pregunta que nos gustaría hacerte es un tema fascinante. ¿Qué es lo que le aconsejarías tú a las personas que han vivido esta situación de violencia obstétrica? ¿Qué pueden hacer las mujeres que han experimentado este tipo de experiencia? Bueno, tenemos en la... En Casa Natal atendemos a mamás que han pasado por esto. Primero, ojalá que sea la pareja la que entre en esta reparación. Porque ellos, los papás, también han sufrido esta violencia. Sin embargo, esto está silenciado. Los papás quedan como fuera de este dolor. Las madres suelen no hablar de esto. ¿Por qué? Porque está esta idealización donde ella tiene que sentirse feliz y maravillada de su guagua. y en realidad muchas a partir de violencia obstétrica se sienten desconectadas de su bebé y están cuidándolo con una sensación de extrañeza y no con la entrega vincular que hace falta y que es buena para el desarrollo. Bueno, yo les recomendaría que primero que busquen ayuda, ya que no lo callen. Ya hay muchas psicólogas, mujeres sobre todo, no conozco ningún varón que sea un psicólogo perinatal hasta ahora en nuestro país, pero que busquen ayuda, que hablen, que lo comenten, que no tengan vergüenza, que no tengan pena porque es una experiencia muy compartida por muchas mujeres que se van a dar cuenta cuando lo cuenten. Usamos en general en terapia el recurso de la terapia, de la narración, del relato, porque el relato es lo que recompone la experiencia. Puedes hacer como una especie de surcido. Perfecto, entonces ahí con este relato podrían las mujeres poder tener esta experiencia. Te queremos agradecer, Paula, por estar con nosotros, que hay muchas preguntas, pero en una próxima oportunidad a lo mejor podemos seguir conversando. Muchas gracias por estar en Complejamente. Muchas gracias a ti, muchas gracias al canal por preocuparse de este tema. Yo feliz, encantada de seguir conversándolo cuando ustedes digan y bueno, espero que la gente que está escuchando y viendo le haya servido este comentario. Gracias, adiós. Chao. Bien, nos queda mucho por hacer en torno a los derechos humanos en salud. Habíamos adelantado en tu pregunta, Usach responde, ¿qué es el percentil? Veamos lo que nos contó la doctora Elia Molina. Es una buena pregunta. Los percentiles son unidades en las cuales se divide un gráfico donde el pediatra va viendo el crecimiento y el desarrollo del niño, el crecimiento en la talla, en el peso, en la circunferencia cranana, en el índice de masa corporal, en fin. El promedio nos marca el peso que tiene la mayoría de las personas en un grupo que se hace un análisis de un grupo de niños. Entonces, la mayoría de los niños obviamente van a estar cerca del promedio. Otros niños van a estar sobre el promedio, otros niños bajo el promedio. Los percentiles bajo el promedio van a ser percentiles 25, el percentil 10, el percentil 3, arriba vamos a tener el percentil 75, el percentil 90, el percentil 97. Obviamente que lo que se espera es que cada niño vaya por un percentil y se mantenga en ese percentil y cuando baja bruscamente o sube bruscamente hay que pensar ya sea que está entrando en un sobrepeso-obesidad si estamos hablando de peso o que está bajando de peso si va hacia abajo. Es muy importante que ustedes sepan esto y obviamente que el pediatra mirando esas curvas va a poder saber si tiene que hacer examen o algo más. Llegamos al final de nuestro programa. Antes de despedirnos quiero recomendarles el documental El Renacimiento del Parto. Este documental relata las experiencias de madres en Brasil, el trato médico, las experiencias positivas y las violencias de las que hemos conversado y por supuesto las nuevas formas de nacer. Lo puedes ver en la sección de documentales en Netflix. Esperamos que este programa sea de ayuda para todos y para todas. Comparta con sus cercanos. Nos vemos en un próximo capítulo de Complejamente. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!